Hola, hola, bienvenidos a Aristine. Hoy les tengo el video prometido de Amor Inesperado, el capítulo 2. Conozcamos la historia. Felipe y Marta se conocían ya que tenían algunas clases juntos, pero no se llevaban bien, ya que Felipe siempre le hacía bromas porque era una nerd. Siempre le preguntaban si eran novios porque para no llevarse bien estaban muy juntos. Por ejemplo, él siempre que la veía le hacía bromas, discutían por cosas tontas y Marta se ponía nerviosa cuando Felipe le hablaba. Ahora sabrás el por qué. Marta siempre se pone nerviosa cuando le hablan, al menos que sea Fabi. Felipe le hace bromas porque es gracias a su reacción y discuten por cosas tontas porque no se llevan bien. Punto y aparte. Fabi siempre quiso que Marta la acompañara a ir a clases de arte, pero ella no podía ya que coincidía con la clase de teatro. Pero ese martes cancelaron las clases de teatro porque el maestro estaba enfermo, así que nada más fue a la de música. Después de las clases de música, acompañó a Fabi a las clases de arte. Cuando llegaron, Marta vio a Felipe y se escondió detrás de un armario. Fabi le preguntó, ¿Qué te pasa? Marta le contesta, No me dijiste que Felipe estaría aquí. ¿Te gusta? Le preguntó Fabi burlonamente. ¡Ay, tú sabes que no! Le contestó Marta. ¿Entonces qué? Pues que él me molesta, le dijo Marta. Él es mi amigo, no te preocupes. Ok. Contestó Marta dudosamente. Después de esta plática, fueron a sentarse, pero Felipe las vio y empezó a hablar con Fabiola e ignoraron a Marta. Pero Marta esperaba e intentó no pensar que la estaban ignorando, aunque sí lo hacían. En un momento de la plática, entre Fabiola y Felipe, Felipe preguntó, ¿Quién es esa? Y Marta se molestó mucho y se fue del salón. Fabi iba a seguirla, pero Felipe le dijo, No vayas, no vayas, te vas a perder la clase y perderás el semestre. Fabi le contestó molesta, Te hago caso porque el semestre depende de esta clase, pero si no, te hubieras olvidado de esto. Y si vuelves a llamar de nuevo a Marta, como esa, te las vas a buscar conmigo. Fabi se sentó lejos de Felipe. Porque estaba molesta y triste. Después de la clase, Fabiola fue al salón de música, porque sabía que allí estaría Marta. Y así es, allí estaba, llorando y angustiada. Hola, dijo Fabiola. ¿Qué quieres? Preguntó Marta. ¿Hablar? Dijo Fabiola muy triste. Tranquila. Ya no importa. Ya no importa. Él siempre hace eso, dijo Marta con tristeza y angustia. Claro que importa. Eres mi mejor amiga y nunca debió pasar eso. Y ya yo hablé con él. Y por favor, perdóname por no reaccionar en el momento del suceso, dijo Fabiola pidiendo perdón. Gracias, te perdono, dijo Marta amablemente. Gracias. ¿Seguiremos siendo mejores amigas? Preguntó Fabiola. Déjame pensarlo. ¿Qué tal si te digo que sí? Dijo Marta riéndose. ¡Sí! Contestó feliz Fabi. Después de esta hermosa reconciliación de mejores amigas, Fabiola se tuvo que ir, ya que tenía que prepararse para una cena familiar. Pero Marta se quedó para practicar en el piano una pieza de Mozart, que le dieron de tarea para el concierto después de la grabación en Francia. Unos minutos después, Felipe estaba pasando por ese pasillo para pintar un candado abierto diciendo, no rules, no reglas. Y escuchó la hermosa melodía del piano. Así que fue a ver quién estaba en el salón de música tocando el piano. Bueno, cuando vio que era Marta, pues le estuvo raro, pero siguió escuchando la melodía. En un momento dado sintió algo por ella, algo que no había sentido hace tiempo, algo que se llama amor. Él se dio cuenta de lo que estaba sintiendo y le hizo caso. Pero entonces volvió a la realidad e ignoró lo que estaba sintiendo. Y siguió con su arte. Mientras seguía, no dejó de pensar en Marta, tocando el piano. Al cabo de unos tres minutos, Marta terminó y recogió. Después de recoger, salió y se topó con Felipe. Entonces Marta dijo, hola Felipe. Hola, contestó Felipe y por sus caminos siguieron. Pero Felipe se sintió culpable de decir esa a Marta. Así que dio la vuelta y fue a donde ella y le dijo, perdóname por haberte llamado esa y por ignorarte en clases de arte. Marta contestó, Está bien, te perdono. Sinceramente no esperaba eso de ti, pero te perdono. Gracias. Hasta mañana, contestó Felipe. Hasta mañana, Feli. Contestó Marta. Después de sus disculpas y perdones, se fueron por sus caminos. Pero hay una pregunta. ¿Estarán sintiendo una atracción mutua, llamado amor, entre ellos? Bueno, pronto se sabrá. Gracias por ver el video y escuchar el capítulo 2. Pronto vendrá el capítulo 3. Chaito.